Música Con el propósito de brindar atención médica y psicológica a la población residente en el cantón Cacho de Oro, Jurisdicción de Teotepeque, Departamento de la Libertad, la Fuerza Armada de El Salvador, a través del Regimiento de Caballería, llevó a cabo una acción cívica militar conjunta. La población necesita estas actividades, necesita estos apoyos, y gracias a la unidad, al Regimiento de Caballería y a todas las instituciones que han hecho posible esto, porque sí podemos notar que las personas están muy felices, están muy agradecidas con estas actividades. Durante la actividad, se atendieron a más de 100 personas entre niños y adultos, residentes de dicho cantón y caseríos aledaños, brindándoles atención médica en las áreas de medicina general, odontología, ginecología y servicios de psicología por medio de trabajadores sociales, además de la entrega gratuita de medicamentos. Gracias a Dios, se ven que están haciendo gran cosa por nosotros, pues nosotros nos sentimos contentos, pues porque no de ningún costo los atienden a nuestros hijos. Estamos contentos aquí porque es un gran beneficio que nos han traído, pues nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces salir a las unidades de salud, a veces nos queda lejos, pues ahora se nos ha facilitado bastante, pues yo tengo mis hijas enfermas, pues las traje aquí a las consultas, gracias a usted, mucho ayuda, este beneficio que nos han traído acá. Gracias a la Fuerza Armada, verdad, que tenemos esta jornada de consulta y le damos muchas gracias a Dios de todas maneras y a toda la comunidad que ha venido y a todos los que los han aquí acompañado en esta jornada, a los doctores y todos los que han venido. Nosotros estemos agradecidos con ellos porque nuestros hijos también están recibiendo esa medicina, tanto nosotros necesitamos, tanto nosotros como ellos, y por eso estamos agradecidos. En esta acción cívica militar participó personal médico y enfermeras del Comando de Sanidad Militar y del Regimiento de Caballería, junto con el apoyo de Galenos, de Cibasi, La Libertad. Por la tarde los asistentes disfrutaron de juegos infantiles y familiares, animación de payasos y premios para los participantes. A través de estas jornadas médicas, la Fuerza Armada de El Salvador mantiene su compromiso de llevar atención médica y medicina completamente gratis a las personas de la zona rural y de escasos recursos de nuestro país.